Hola, para Formación Humanística realmente es un gusto tener este espacio de palabras, este espacio de pensamiento con Antonio Cutanda Morán, nuestro querido Grian Cutanda, que es escritor, educador, psicólogo, investigador, comunicador y sobre todo activista ambiental, alguien con mucha conciencia y acción sobre estos cambios que requieren nuestro planeta y además alguien que tiene una tarea titánica entre las que tiene y es recopilar historias, historias de la tierra que nos ayuden a hacer un cambio en la conciencia. Por eso empezamos esta semana, que tiene como lema Alas de Esperanza, construyendo a partir de una conversación con Grian todos estos motivos, todos estos objetivos, todos estos retos que tenemos, porque sí se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden hacer también desde las palabras y desde las historias. Grian, bienvenido a este rato con nosotros aquí en la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme y ahora sabéis, estoy encantado de estar una vez más, aunque sea de forma virtual, estar una vez más en Costa Rica. Grian, es usted fundador del proyecto Avalon y dentro de todos estos proyectos, es la titánica tarea de recopilar historias de muchísimas partes del mundo, historias de muchas que tienen siglos, que tienen bastante ancestrales incluso y tenerlas a disposición, digamos, de las personas para un cambio de conciencia. Yo quisiera preguntarle primero, ya que estamos en una semana que reflexiona sobre las palabras, ¿cuál es ese poder que tienen las palabras para construir conciencia, para hacer un cambio en la humanidad que necesitamos en este momento? Bueno, el poder de las palabras está sobre todo en el poder de la narración, porque las palabras pueden ser también palabras racionales, pueden ser discursos racionales, y sin embargo eso no tiene tanto poder como la narración, como es contar historias. De hecho, ese es el motivo por el cual todas las culturas, a lo largo de milenios, todas las culturas han transmitido sus visiones del mundo a través de historias, de mitos, de leyendas, cuentos populares, fábulas. Además, es como se transmite la visión del mundo dentro de las culturas, y además es que es de una eficacia asombrosa. Una de las historias que tenemos en la colección de historias de la Tierra, es una historia muy completa, es un relato oneida de los iroqueses, de los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos, se llama ¿Quién habla por el lobo? Bien, esta historia es capaz de reflejar la totalidad de las categorías de principios y valores de la Carta de la Tierra, y es capaz de reflejar también la totalidad de las categorías de lo que en ciencias sociales estamos llamando el pensamiento sistémico complejo. En una historia que se cuenta en 20 minutos. No necesitamos leernos un libro sobre pensamiento sistémico complejo, sobre ontología, epistemología, no, no hace ninguna falta. Con una historia de 20 minutos transmitimos la visión del mundo que necesitamos en este momento desarrollar si queremos evitar la desaparición de la humanidad, y no solo de la humanidad. Ya sabéis que estamos con una extinción masiva de especias. Bueno, pues eso podemos hacerlo, ese cambio en la humanidad, un cambio de visión del mundo, se puede hacer a través de las narraciones, a través de historias. Historias que en unos minutos te transmiten una manera de ver la realidad completamente diferente. Ese es el poder de la narración. Y de hecho, fíjate que incluso Jerome Brunner, un psicólogo, un importante psicólogo del siglo pasado en Estados Unidos, fue el primero en señalar que construimos la realidad de forma narrativa. Incluso nuestra propia vida y nuestra propia identidad la construimos contándonos una historia. Que es la misma historia que luego contamos a los demás. Pero de entrada nos contamos una historia. Yo es que soy una persona así y resulta que, bueno, en un momento de mi vida tuve estas experiencias. Nos contamos una historia. Y si os fijáis, por ejemplo, también, las historias de TEDx, estos vídeos que están saliendo, salen en muchos sitios. Estos vídeos, si os dais cuenta, son historias. Son gente que viene a contar su historia. Y fijaos la fuerza que tienen esos vídeos. Una persona durante 15 minutos cuenta su historia y transmiten muchísimo, transmiten muchísimas ideas. Inspiran, en muchísimos casos, inspiran maneras diferentes de estar en la vida. Ese es el poder de la narración. ¿Hay diferencia entre contar una historia de manera oral y leer una historia? Hay una diferencia fundamental. Hay estudios, incluso, en ciencias sociales, que indican que la escritura nos cambió, como toda tecnología. Lo mismo que estas tecnologías de la información que estamos utilizando, nos están cambiando como humanidad. La escritura también fue una tecnología, en su momento, hace miles de años, y nos cambió. Nos cambió la cabeza. Hay que decirlo, es así. Lo que se ha descubierto es que, por ejemplo, las tradiciones orales, donde, digamos, los mitos, las leyendas, todo lo que es la visión del mundo se transmite de manera oral, de palabra, no por escrito, sino de palabra. Bien, se ha descubierto, se hicieron investigaciones en antropología, no sé si en los años, no me acuerdo. Es una investigación que tengo reflejada en mis investigaciones en mi tesis doctoral. Tomaron, registraron, sonoramente, cómo se contaban las historias en un pueblo determinado de África, en una población, en una etnia determinada de África, cómo se contaban las historias. 40 años más tarde, fue otro equipo de antropólogos y antropólogas a ver si se seguían contando las historias de la misma manera. Lo registraron también, sonoramente, lo grabaron todo y compararon. Y se dieron cuenta que las historias se estaban contando de una manera muy diferente. Se lo comentaron a los narradores de historias, los actuales, les dijeron, oye, las historias no las estáis contando igual. Y dijeron, no, no, es imposible, las hemos contado siempre igual. Y entonces les dijeron, mirad, comparad. ¿Qué es lo que ocurre con la narración oral? Con la narración oral hay una grandísima ventaja y es que no deja espacio a los fanáticos. ¿Por qué? Porque cuando una cosa queda escrita, sobre todo si es una escritura sagrada, siempre aparecen unos fanáticos que dicen, no, no, esto hay que tomarlo al pie de la letra. No se puede cambiar nada. Como está escrito, no lo puedes cambiar. Sin embargo, en una tradición oral, como no hay nada escrito, los narradores de las historias van cambiando las historias a medida que cambia la sociedad. Del mismo modo que ahora estamos intentando hablar con lenguaje de género, intentando ser más inclusivos en muchas cosas, del mismo modo que eso está ocurriendo de manera oral, pero no se refleja todavía por escrito, se empieza a reflejar muy lentamente. Lo mismo ocurre con las culturas orales. Las culturas orales pueden cambiar su manera de contar las historias y adaptarse a los nuevos tiempos, adaptarse a los cambios de la sociedad sin generar tensiones. Las tensiones que sí aparecen en las culturas escritas, sobre todo cuando lo que está escrito son las escrituras sagradas, porque entonces aparecen personas que dicen, no, no, esto no puede cambiar, esto hay que tomarlo tal como está escrito. Y ahí es donde aparecen los problemas. Bien, dentro de esta oralidad, esta cultura, que ustedes han tenido la oportunidad de ir recuperando, hay mitos, hay fábulas, hay leyendas. Dentro de la experiencia de ustedes, ¿cuál es el papel de los mitos, por ejemplo, de las leyendas? ¿Debemos conectar más con los mitos? ¿Hay una función distinta con estas historias? ¿Hay urgencia nuestra por las leyendas, por recuperarlas? ¿Cuál es el papel de cada uno de estos tipos de relatos? Bueno, fíjate, lo que más se ha estudiado son los mitos. Ahí han estado estudiando Joseph Crandall, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Claude Lévi-Strauss. Digamos, es lo que más se ha estudiado. En los mitos, en general. Pero bueno, en términos generales, digamos, son distintos niveles de una misma cosa, que son los relatos tradicionales. El mito, digamos, tiene un componente más profundo, más cultural, más de cimiento de cultura. El mito, además, tiene más componentes también de lo que Carl Gustav Jung llamaba el inconsciente colectivo. Hay más arquetipos en el mito. El mito tiene una función, pienso yo, más dirigido al inconsciente del grupo, de la cultura. Y, por lo tanto, yo creo que tiene una mayor importancia el mito, aunque muchas veces sea más difícil de comprender que un cuento, por ejemplo, que un cuento tradicional o que una leyenda. Yo creo que cada uno tiene su función. Y son funciones, además, incluso una figura que normalmente no se habla de ella. He sido yo el primero que ha dicho, habría que empezar a contemplar los mitos del futuro, porque tienen un papel importantísimo los mitos del futuro. La mayoría de los mitos de las historias hablan del pasado, pero hay algunas que hablan del futuro. Algunas personas dicen, no son profecías. No, no exactamente. ¿Por qué? Porque tienen componentes simbólicos, porque son historias en las que podemos observar que hay arquetipos. Por lo tanto, no son profecías. Son mitos, pero que se plantean hacia el futuro. Y son mitos que, por lo que yo estoy planteando a nivel teórico, yo creo que se plantean para que la humanidad tenga la posibilidad de rectificar el rumbo y evitar desastres. Entonces, cada uno de estas formas, la fábula, el cuento, el mito del futuro, el mito de la creación, la leyenda, yo creo que cada uno tiene una función. Si bien todos ellos están transmitiendo una visión del mundo, que es lo importante, ¿qué es lo que hacen las historias? Las historias se dedican a que la cultura sobreviva. Las historias de una cultura determinada, lo que buscan es que esa cultura sobreviva. Por ejemplo, hay detalles que pueden parecer ridículos y no lo son. Por ejemplo, hay una historia, a ver, me parece que era de los Paunis, de uno de los pueblos originarios de América del Norte. Es una historia de una chica que es raptada por los osos, el pueblo de los osos. Bien, en la misma historia, te cuentan que cuando ella está en el pueblo de los osos, nadie se miraba a los ojos. Cuando ella miraba a alguien a los ojos, digamos que no la trataban bien. ¿Qué estaban transmitiendo en este pueblo originario de América del Norte? Estaban diciendo, si os encontráis con un oso en un bosque, no lo miréis a los ojos. Porque lo van a entender, claro, luego vendría la explicación, porque el oso lo va a entender como una señal de desafío. No miréis a los ojos al oso. Esa era una de las cosas que se transmiten en estas historias. En las historias no solo se transmite una visión del mundo. En este caso, se transmite la visión del mundo de que los osos están en el mismo nivel de importancia que los seres humanos. Y que hay que tratarlos con respeto. Es una de las cosas que se transmite en esta historia. También se decía, si te encuentras con un oso, no lo mires a los ojos. Las historias están llenas de enseñanzas. Dian, cuando usted plantea mitos del futuro, estamos hablando incluso de películas. Alguna vez le escuché que Avatar, por ejemplo, es un mito del futuro. ¿Eso es así? ¿El cine tiene un papel que jugar en eso? Avatar, no sé si es un mito del futuro. Yo mitos del futuro entiendo que son aquellos que nos hablan. Sí, podría ser un mito del futuro. Vamos a ver. Joseph Campbell sí que decía que necesitábamos mitos nuevos. Que la humanidad, digamos, estábamos ya en una humanidad que era planetaria. Y que los mitos antiguos, los mitos que teníamos, eran mitos culturales, de distintas culturas o religiones. Y él decía, necesitamos ya mitos que sean planetarios. Mitos que podamos compartir todas las culturas. Entonces yo creo que están ya saliendo mitos que podemos compartir todas las culturas. Uno de ellos clarísimo, además, porque es una obra mitopoética, es El Señor de los Anillos. Ese es un mito ya, digamos, de cara a una humanidad global. Y Avatar posiblemente es otro. Y Avatar sí que puede tener a lo mejor elementos de mito del futuro. en el sentido en que nos está planteando ya un problema que tenemos y nos está diciendo cómo se puede solucionar. En ese sentido sería un mito del futuro. Nos está planteando, por ejemplo, Avatar nos está diciendo, cuidado con ese gobierno de los mercados que incluso pueden llegar a tener ejércitos propios, que es lo que nos cuentan en Avatar, porque pueden destruirlo todo. Y si encima tienen un ejército propio, pues puede ser un desastre. Y te dicen cómo resolver. Te dicen, se resuelve, claro, al final tiene que haber, en toda película de Hollywood, tiene que haber un poco de acción, parece ser. Pero si te fijas bien, la solución te la ofrecen de otra manera. Te dicen, esto se resuelve estando todos interconectados en el planeta. Todos los seres del planeta interconectados entre sí. Te están hablando de pensamiento sistémico. Te están hablando de sistemas. De una visión del mundo donde todo está interconectado con todo. Donde todos vamos en el mismo barco. Y por lo tanto, tenemos que cuidarnos unos a otros, unas a otras. Nos tenemos que cuidar. No podemos seguir funcionando desde esa visión del mundo mercantil, de los mercados, donde, bueno, yo me hago rico y los demás que se apañen. No puede ser. Y eso es lo que nos viene a decir Alatar, en última instancia. Nos está transmitiendo también una visión del mundo. Nos está diciendo, vamos a ver, aquí llegan unos señores que lo que quieren es enriquecerse sacando minerales y sacando una serie de cosas y van con un ejército privado detrás, una serie de mercen, escenarios para que esa población del planeta no causen problemas. Sin embargo, la población del planeta tiene algo que los humanos no tienen. Y es esa capacidad para estar interconectados. Es la visión del mundo que necesitamos desarrollar en este momento. Una vez leí a un autor, Robert McKee, que decía que las sociedades manifiestan sus crisis cuando tienen crisis de narrativa. cuando su narrativa decae, esa sociedad está perdiendo su centro y empieza a debilitarse. Avatar, por ejemplo, no es una película frecuente, pero sí el género épico que es muy característico de lo mítico. estamos llenos de Marvel, estamos llenos de DC Comics. Estamos, por lo menos, cinematográficamente en una crisis de narrativas. Yo diría que sí, porque las historias de Marvel digamos, están ya muy manidas de alguna forma. Avatar es un caso diferente, lo mismo que El Señor de los Anillos. Incluso te diría Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Yo incluso diría que ahí nos encontramos y de hecho George Lucas estuvo precisamente con Joseph Campbell, el estudioso de los mitos, estuvo conversando con él largamente precisamente cuando estuvo preparando por lo visto lo que fue luego La Guerra de las Galaxias. Necesitamos narrativas, yo creo que el problema está en que necesitamos nuevas narrativas que no sean precisamente las de los mercados. Me explico. Hay estudios, me parece que un estudio era de la Universidad de Cardiff y otro era también de Gran Bretaña, no me acuerdo ahora de qué universidad, hablaban de cómo las películas infantiles de Disney, por ejemplo, o las de Pixar, estaban transmitiendo los valores del neoliberalismo, los valores de los mercados. ¿Qué valores? El de la individualidad a ultranza, el del materialismo, el de la meritocracia que en última instancia no es cierta, están transmitiendo digamos esos valores que los mercados han intentado transmitir masivamente a través del pensamiento único durante los últimos 40, 45 años. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. El problema lo tenemos no en que no hayan narrativas, sino en qué tipo de narrativas nos están colando. Y nos están colando narrativas que nos llevan a la destrucción, porque hay que reconocer que precisamente los años más destructivos de la humanidad en el planeta con respecto a los ecosistemas han sido los años precisamente del neoliberalismo, del capitalismo salvaje. Entonces, lo último que necesitamos difundir es la visión del mundo de los mercados, el pensamiento único neoliberal. Ese es el problema. Entonces, lo que necesitamos son historias, digamos, contra historias, contra narrativas, narrativas que nos cuenten otra cosa, como es Avatar. Avatar es una contra narrativa de lo que serían las narrativas neoliberales, porque nos está hablando ya de sistemas y nos está diciendo que todos estamos conectados. ¿Y qué pasa? ¿Qué piensa usted de las narrativas de las redes, escenas que están las personas, TikTok, YouTube, Instagram, especialmente TikTok? A veces parecía ni siquiera una narrativa completa, sino como un fragmento de una escena que se consume, se estimula, no se sabe su final ni su principio y se desecha, pero también es una herramienta donde la gente consume atención y tiempo. ¿Cómo ve usted estas narrativas de las redes sociales y su posibilidad o su potencial? Esto de las redes sociales le veo dos problemas. Por una parte, por una parte, es el problema del tiempo. que como ya se ha acostumbrado a la gente a que no mantengan la atención en algo durante más de 30 segundos, las cosas tienen que ser muy rápidas, con lo cual no da tiempo a contar una historia bien contada, con todos sus detalles, con toda su visión del mundo. Ese es uno de los problemas. El otro problema que veo es que los algoritmos en las redes sociales, lo que están potenciando precisamente es la cólera. Están potenciando que la gente se enfrente, están potenciando que la gente discuta, engancharlos emocionalmente, enganchar a la gente emocionalmente, Twitter es el ejemplo más manifiesto de esto. Te metes en Twitter y vas viendo cómo la gente discute en unos con otros, se dicen de todo. ¿Qué ocurre? Que esto genera además adicción, porque las emociones fuertes son adictivas. Entonces, no solo es que nos están metiendo unas narrativas excesivamente breves, que no llevan a ninguna parte, que no tienen ninguna riqueza, ningún contenido real. Rara vez te encuentras con una historia contada en 30 segundos, rara vez que realmente esté transmitiendo algo valioso, rara vez. No solo es que no nos están dando historias que realmente sean nutritivas y nos lleven a un cambio necesario en la humanidad. Es que además los algoritmos están hechos para sacar dinero, no para mejorar a la humanidad. Están hechos para sacar dinero y para beneficiar a unos pocos, que son los dueños de estas grandes multinacionales. Entonces, tenemos un problema importante con esto, un problema muy importante. por eso yo creo que es muy importante que recuperemos por una parte la paciencia de escuchar narrativas que duren más de un minuto o de dos minutos y pico que son los vídeos de Twitter, por ejemplo. Necesitamos desarrollar de nuevo la paciencia de escuchar historias y yo creo que la narración oral de historias y por eso estamos haciendo la colección de historias de la Tierra que aunque están por escrito lo que le decimos a la gente es que las adapten, las cuenten a su manera. La narración oral de historias es fundamental en primer lugar porque es lo que la humanidad siempre tuvo como manera de educarse, de educarse las personas dentro de sus culturas y en segundo lugar porque cuando tú narras una historia bueno, tú eres narrador de historias y tú conocerás ya lo que ocurre. Cuando te están contando una historia de manera oral, cuando tienes un storyteller, una narradora de historias delante de ti contándote una historia bien contada a la que te das cuenta estás enganchado y el tiempo pasa volando, no te enteras. Marta y yo, mi esposa y yo nos dimos cuenta porque claro, yo había empezado a investigar todo este tema pero no había visto storytellers de verdad narrando historias y qué es lo que ocurre en ese momento y lo vimos en Escocia. En Escocia hay una tradición de storytellers muy potente. Estuvimos allí tres años y tuvimos ocasión de ir a muchas sesiones de narración de historias y lo que ocurre es que te quedas enganchado se te pasan las horas y de pronto se terminan de contar historias y dices pero se han pasado tres horas y no te das cuenta y es que la narración oral te sumerge en una especie de atmósfera donde es tu imaginación la que toma el control y es tan importante en un mundo racional que ha visto la imaginación como imaginario es tan importante que vayamos a la imaginación fíjate James Hillman uno de los continuadores del trabajo de Carl Gustav Jung decía textualmente decía no es la imaginación la que está en la mente es la mente la que está en la imaginación igual que él lo dicen otros y si miramos incluso dentro del misticismo sufí por ejemplo ahí te lo dicen clarísimamente también Enric Orben filósofo islamólogo fue profesor en la Sorbona en París Enric Orben dice muy concretamente dice vamos a dejarnos lo de imaginario vamos a hablar de imaginación con mayúscula vamos a hablar del mundo imaginal bien cuando un narrador de historias una narradora oral te cuenta una historia te está llevando a ese mundo de la imaginación ese mundo es el que necesitamos en este momento si queremos evitar el desastre y mucha gente dirá no porque entonces te vas de la realidad no perdona todo lo contrario precisamente hay muchos estudios sugiero los estudios de Kieran Egan un educador irlandés que trabajó a fondo también el tema de las historias hay estudios que indican que precisamente ese meterse en las historias te lleva a interpretar mucho mejor la realidad en la que estamos viviendo mucho mejor que cualquier discurso racional entonces yo creo que bueno la narración de historias es una herramienta fantástica es ancestral está en todas las culturas por algo será y si encima seleccionamos historias que no sean historias de nacionalismos que no sean historias de individualismos sino historias sistémicas historias ecocéntricas donde el ser humano no está por encima del resto de especies historias organicistas que vean la tierra como un ser vivo si vamos contando este tipo de historias indudablemente podemos construir una humanidad diferente y sobre todo una humanidad que deje de destruir este planeta y por eso está el propósito de esta gran colección y muchos de los que están oyendo acá y están viendo esta conversación se preguntarán bueno pero es que esto es para artistas para gente que se atreva a subir a un escenario a mí me da pánico escénico yo eso no lo podría hacer ¿qué le diría usted a esa gente? bueno mira estamos haciendo una red global de narradores y narradoras de historias activistas esto es una idea cuando cuando el Avalon propusimos crear la colección de historias de la tierra este banco global de mitos leyendas cuentos capaces de transmitir una visión del mundo sistémica Donald Smith Donald Smith es el fundador y primer director del Teatro Nacional de Escocia y es el director del Scottish International Storytelling Festival un festival que lleva veintitantos años forma parte del festival de Edimburgo que es uno de los grandes eventos culturales del planeta bien Donald Smith que nos concedió el privilegio de enamorarse de la colección dijo y si además de la colección hacemos una red global él dijo de a global network of storytelling activists decía él decía gente que cuenten estas historias y que den a conocer la carta de la tierra es lo que propuso Donald en este momento estamos en el proceso de crear esa red tenemos un grupo en castellano y un grupo en inglés y en esa red no hace falta ser narrador o narradora de historias profesional ni siquiera educador o entradora que también pueden ser son personas que forman parte ya de la red una madre que cuente historias a sus hijos una abuela que cuente historias a sus nietos bienvenidos todos bienvenidas todas las personas cualquier persona puede contar una historia sobre todo por ejemplo al aire libre en una acampada rodeando la hoguera en una acampada en la noche puedes contar una historia pero si cuentas una historia de estas que transmiten una visión del mundo sistémica no solo es que estás entreteniendo es que estás cambiando conciencias estás cambiando cabezas y estás construyendo un mundo mejor y eso lo puede hacer todo el mundo del mismo modo que todo el mundo puede contar un chiste te saldrá mejor te saldrá peor pero todo el mundo puede contar chistes bueno todo el mundo puede contar historias todo el mundo puede contar un mito una leyenda un cuento una familia hay algo que es muy bonito y es que la gente tiene acceso pueden con una computadora con un teléfono tener acceso a esta gran colección cuéntenos un poquito la historia de esta colección su vínculo con este banco de semillas que son semillas para el corazón y para la mente y que le pide usted a las personas que se acerquen a estos cuentos y los quieran contar bueno en la colección en este momento en internet tenemos en internet tenemos 75 historias no parece recordar nos ha añadido 30 en este momento hemos sacado ya tres volúmenes en papel tenemos ya 111 historias pero en internet todavía no hemos subido las últimas 36 vamos a empezar en breve esta semana creo que vamos a sacar el tercer libro en castellano porque en inglés lo sacamos ya en diciembre y subiremos a partir de ahí subiremos ya las historias a internet en internet las tenéis gratis se pueden descargar gratuitamente están todas las historias bajo licencia creative commons quiere decir nadie os puede pedir derechos de copyright de ningún tipo las estamos ofreciendo gratuitamente los libros claro no los podemos vender gratis no los podemos hacer gratis porque sí que nos cuestan dinero pero se pueden copiar se pueden distribuir queremos que se distribuyan las historias se pueden copiar lo que sea necesario entonces por eso están bajo licencia creative commons son historias de todo el mundo no sé en este momento no me acuerdo cuántos países cuántas culturas cuántas religiones hay historias de todo el mundo y seguimos aumentando estamos ya empezando a trabajar con el cuarto libro será el volumen 3 primero era volumen 0 estamos empezando ya a trabajar con el cuarto libro supongo que lo publicaremos para el año que viene a ver si a principios y bueno intenta ser un banco global de mitos, leyendas y cuentos ahí los tenéis por escrito pero os sugiero que hagáis vuestra propia adaptación sugiero que la persona cuente las historias a su manera no hace falta aprenderse de memoria lo que está escrito como comentaba antes es mejor que las cosas no queden por escrito es mejor que esto sea una tradición oral y que por lo tanto aunque tenemos que transmitirlo por escrito porque es la manera más directa nos han pedido libros incluso en una biblioteca del Himalaya nos pidieron libros entonces claro tienes que mandarlo por escrito pero una vez tengas la historia pilla más o menos las cuatro ideas y cuéntala a tu manera cualquier persona puede contar una historia y sobre todo eso a tu manera tiene que ser tradición oral no escrita tradición oral bien contar historias en este momento es un acto de resistencia yo creo que sí yo creo que sí es que me gustaba mucho eso 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 que usted hablaba de que no es evasión de hecho eh gran eh gran cuenta historias recopila historias pero no pero este proceso acompaña un montón de acciones más directas que el planeta necesita recuerdo que una vez y me gustaría que lo contara eh en conversando en alguna clase con con usted de cómo una historia incluso se estaba narrando en un en un paro en una en una marcha o eh en una en una actividad de protesta en una en una acción directa no violenta teniendo a la policía de disturbios enfrente sí esa fue la primera acción que hicimos eh bueno yo fui uno de los fundadores de Extinction Rebellion España es un movimiento social que hemos estado intentando concienciar con el tema del cambio climático y que y que bueno seguimos intentando que los gobiernos tomen eh emprendan acciones urgentes para para mitigar el cambio climático y la primera acción que hicimos en España nos fuimos a bloquear la entrada de la de la petrolera Repsol en Madrid y cuando estábamos bloqueando la entrada estábamos bueno con tubos de bloqueo encadenados allí bueno de pronto llega una compañera y una de las historias de la colección de historias de la tierra empieza a contarla eh delante de nosotros entre la policía que la teníamos allí delante los antidisturbios y los que estábamos bloqueando la entrada de de Repsol y se pone a contar esta historia la historia es una historia del del bisnoísmo en en la India los bisnoís tienen una historia trágica protegiendo los árboles entonces bueno hay una historia que está en la colección de historias de la tierra se llama el pueblo que abrazaba los árboles y bueno es una historia en la cual digamos una aldea eh intentan impedir que el majarajá con sus tropas corten todos los árboles de la zona que les están protegiendo del desierto y que son los que permiten que haya un pozo de agua en la aldea y la gente se pone delante de los árboles y dicen nos tendréis que matar a nosotros antes que a los árboles eh bueno esta historia eh la contó esta compañera cuando estábamos allí se hizo un silencio secundal hasta la policía estaba escuchando la historia hasta los antidisturbios estaban escuchando la historia y cuando acabamos la acción eh me acerqué un momento por aquello de bueno a ver qué dice la policía y estuve hablando con dos dos policías antidisturbios que bueno que luego en un momento determinado te dan palos y sabes lo que pasa te sacan de malas maneras de hecho nos sacaron pocos meses después nos sacaron bastante mal de otro sitio pero aquel día hablando con ellos claro aquella historia les hacía de alguna manera tú escuchas esa historia y de pronto te das cuenta que tú eres el malo en esta historia tú eres las tropas del Maharajá en esta historia y que los que están bloqueando Repsol son la aldea que están intentando evitar que corten los árboles cuando tú oyes una historia la aplicas inmediatamente a tu vida de una manera o de otra entonces ¿qué ocurría? que los policías de pronto estaban diciendo en esta historia los malos somos nosotros ¿qué ocurrió? que luego claro estaban diciendo no si nosotros estamos de acuerdo con lo que hacéis que sabes claro de pronto los policías tomaban conciencia también de pronto decían ¿qué papel estamos haciendo? que luego hay de todo luego hay incluso algunos que casi son que casi podrían ser de las tropas de Hitler en un momento determinado porque hay algunos policías con pero bueno hay otros muchos que son seres humanos como tú como yo y que piensan y que de pronto dicen ¿pero qué estamos haciendo? y vale a lo mejor es su trabajo y lo que quieras pero por lo menos es hacer pensar a la gente a todos policías activistas y a todo el mundo todo lo que pasara por la calle que todo el mundo piense vamos a ver ¿qué significa esto? aquí hay una gente que están intentando llamar la atención sobre un problema que tenemos toda la humanidad que es el cambio climático claro y y crean como estas acciones que son educativas de cambio de conciencia la narración va directo a la conciencia pero uno siempre está como uno siempre escucha los cambios de conciencia siempre son lentos y los cambios que requiere el planeta son urgentes ¿cómo conciliar digamos esta esperanza en los cambios de conciencia a través de las historias y a través de otras acciones que vayan a mejorar digamos la conciencia o a conectar con la urgencia de las acciones que hay que tomar con el cambio climático? bueno fíjate que estamos en una civilización con una visión del mundo materialista la visión del mundo sistémica no sería esta esto que se tenga claro no es mecanicista no digamos el problema lo hemos tenido precisamente en el modernismo mecanicista materialista es lo que nos ha llevado a la destrucción del planeta entonces claro seguimos en una sociedad que es materialista y entonces parece que las únicas soluciones tienen que ser medidas de tipo político medidas de tipo legal activismo en la calle parece que es la única solución algo de tipo material alguna acción de tipo pues física incluso pues el activismo tiene que ser activismo en la calle hay que bueno precisamente en la investigación de la colección de historias de la tierra conseguí encontrar investigadoras algunas muy importantes como Donela Medos Donela Medos fue una investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts que fue la que desarrolló la investigación que dio lugar a los límites del crecimiento ella ya en el año 72 ya estaba anunciando que íbamos hacia un colapso de civilización entre 2035 y 2050 eso ya lo decía ella en el año 72 en los límites del crecimiento con aquella investigación bien Donela Medos no solo Donela Medos Gregory Bateson también que fue profesor en Stanford me parece recordar Gregory Bateson que fue uno de los de los grupos Macy donde surgió la cibernética una de las personas que desarrolló ideas que nos han traído a lo que es la revolución informática o electrónica esta revolución digital que tenemos entre manos bien tanto Donela Medos como Gregory Bateson cada una investigando por su parte en su campo diferente Gregory Bateson Donela Medos era una especialista en dinámica de sistemas una de las máximas especialistas mundiales en dinámica de sistemas y Gregory Bateson era antropólogo cibernético bueno era el hombre orquesta cada uno desde su campo Gregory Bateson desde una teoría de niveles de aprendizaje y cambio social y Donela Medos hablando de digamos los puntos de palanca para cambiar un sistema ella era una especialista en dinámica de sistemas cada uno por su parte llegó a la misma conclusión lo voy a contar desde el enfoque de Donela Medos que puede resultar más fácil Donela Medos dijo los 12 puntos de palanca donde podemos cambiar un sistema con el mínimo esfuerzo iba de 12 a 1 1 sería digamos la manera más rápida de cambiar un sistema con el mínimo esfuerzo 12 costaba más se nos pegó la comunicación decías quedó la comunicación decías sí la parte de de Medos que estaba explicando el enfoque por ahí fue donde quedaba vale ok bueno Donela Medos planteaba 12 digamos elementos dentro de los sistemas con los que se puede cambiar un sistema con menos esfuerzo y de la manera más rápida posible iba de 12 a 1 1 sería la manera más rápida de cambiar un sistema los tres primeros eran las maneras más rápidas el tercero era cambiando las metas del sistema y te ponía un ejemplo de cuando Kennedy de pronto plantea ella lo iba explicando y cuando llega al segundo y al primero es donde ahí es donde aparecía precisamente el tema de mi investigación las visiones del mundo Donela Medos decía la segunda manera más rápida de cambiar un sistema y con menos esfuerzo es cambiando la visión del mundo del sistema claro está que estaba hablando aquí ya de sistemas sociales decía la segunda manera más rápida es cambiar el paradigma cambiar la visión del mundo coincidía precisamente Gregory Bateson desde otro campo desde otra disciplina coincidía diciendo lo mismo y decía y la manera más rápida de cambiar un sistema y a mí me sorprendió porque claro Donela Medos era una experta en dinámica de sistemas discípula de James Forrester el que desarrolló la dinámica de sistemas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y que de pronto Donela Medos dice la forma más rápida de cambiar un sistema decía es dice trascendiendo los paradigmas y cuando empieza a explicar dice es lo que en el budismo llaman la iluminación claro ya te quedas así esto lo está diciendo un experto del Instituto de Tecnología de Massachusetts pero claro lo gracioso es que no es que fuera una volada de ella no es que fuera una bueno mira aquí se le fue la cabeza no es que Gregory Bateson desde otra disciplina y con otros enfoques llegaba a la misma conclusión él lo planteaba desde desde los niveles de aprendizaje y cambio social y planteaba lo mismo decía la segunda manera más fuerte cambiar la visión del mundo y la manera más fuerte decía trascendiendo decía tiene que ser algo de carácter transpersonal porque es la manera de cambiar visiones del mundo mucho más rápida de todas formas aquí no hemos querido arriesgar y nos hemos quedado en las visiones del mundo por lo menos con la colección de historias de la tierra entonces la colección de historias de la tierra lo que busca es cambiar la visión del mundo de la humanidad y para eso claro hay que contar estas historias porque es la manera de cambiar la visión del mundo entonces esta sería una manera rápida de conseguirlo por lo menos según estos Donel Amedos o Gregory Bateson que son dos importantísimos científicos sociales del siglo pasado claro es urgente que la gente que está aquí con nosotros compartiendo ojalá y si se anima empiece a conectar con estas historias y a contarlas o sea hay que extender esta red de conciencia hay que hacerlo hay que hacerlo no importa que haya que hacer otras cosas al mismo tiempo pero esto hay que hacerlo de hecho me parece que usted estuvo recientemente en Costa Rica hablando con Bribris y Cabeca ¿verdad? ¿cómo fue esa experiencia? ¿qué historias le contaron? ¿qué hay en este rato que estuvo aquí en Costa Rica hace poco? Bueno para mí fue una muy grata experiencia sobre todo bueno con Bribris solamente pudimos estar con una persona no pudimos estar mucho tiempo pero estuvimos tres días con los Broran de Terraba y fue una gratísima experiencia y hay una parte dolorosa en todo esto incluso estuvimos estuvimos en no voy a decir nombres porque no quiero generar no sé sabemos que ha habido ya dos asesinatos de líderes uno de ellos Bribris y el otro precisamente Broran pero estuvimos precisamente en uno de estos terrenos ocupados por los Broran pudimos ver que realmente donde otras personas están destruyendo los ecosistemas están destruyendo los bosques de pronto llegan los los pueblos originarios llegan estas gentes y empieza a recuperarse el territorio y empieza a recuperarse el ecosistema eso lo pudimos ver como digo no voy a dar nombres ni voy a decir dónde porque no quisiera que de pronto alguien diga pues mira hay que hay que ir a por estos pero la verdad es que la experiencia fue muy grata yo insistiría yo insistiría a la gente de Costa Rica con la que bueno he tenido ya ocasión de visitar Costa Rica dos veces y además durante varias semanas cada vez yo insistiría a la gente de Costa Rica cuidada vuestros pueblos originarios en la investigación de la colección de historias de la tierra hice una cosa y lo digo y es el motivo para deciros cuidado a los pueblos originarios cuando había hecho ya el análisis de contenido de las 336 historias que había recopilado de pronto dije ¿qué pasaría si yo comparara los resultados de los pueblos de las culturas orales con los resultados de las culturas escritas? digamos yo ya tenía los datos podía haber salido cualquier cosa cuando comparé vi que las culturas orales tienen más componentes de pensamiento sistémico tienen más componentes de visión del mundo sistémica que las culturas escritas y entonces se me ocurrió otra idea dije voy a comparar por zonas del planeta voy a comparar las historias de los pueblos de las Américas las historias de los pueblos del África subsahariana la zona del Mediterráneo la zona de centro y norte de Europa la zona dividía el planeta en siete partes bien las historias de los pueblos originarios de las Américas son las historias que más componentes de visión del mundo sistémica ecocéntrica organicista tienen de todo el planeta pero además con diferencia con niveles de significatividad del 0,01 los niveles de significatividad más elevados que se utilizan en investigación estadística con esto quiero decir los pueblos originarios de las Américas tienen la visión del mundo que necesitamos para sobrevivir quizá por eso en el mundo hay 5% de la población mundial son pueblos pueblos tradicionales llamaríamos bien ellos tienen el 85% de la biodiversidad del planeta los pueblos como los pueblos originarios de las Américas en su territorio ellos son el 5% de la humanidad en su territorio tienen el 85% de la diversidad biológica del planeta esto quiere decir algo y quiere decir sencillamente que tienen una visión del mundo que es la que necesitamos desarrollar toda la humanidad cuidemos a los pueblos originarios porque ellos tienen la clave la manera de ver el mundo que nos puede permitir sobrevivir y muy interesante lo que planteaba usted también de que los discursos incluso académicos están volviendo en niveles muy altos a mirar esta lógica esta lógica sistémica esta lógica diferente y es un discurso que conecta con las universidades el discurso el discurso académico bueno la academia entonces a veces también tiene discursos y esa es la pregunta podemos hablar de ciencia entonces la ciencia es ideológica también digamos hay ciencia que puede ocultar y hay ciencia que puede mirar y conectar porque podría uno pensar que no pero es ideológica también la ciencia sí indudablemente bueno nada más hay que leer por ejemplo a filósofos franceses como Bruno Latour o como Edgar Morin si leemos a estos filósofos te das cuenta enseguida o sea el problema viene sobre todo no solo pero sobre todo a partir del pienso de que existo cartesiano a partir de ahí viene el problema Bruno Latour de hecho comenta lo dice muy claro dice la situación de destrucción ambiental que vivimos en cambio climático la extinción masiva de especies dice es el producto él también lo dice es el producto de una visión del mundo dice y es la visión del mundo modernista y el paradigma científico mecanicista materialista excesivamente racionalista Edgar Morin está diciendo nos hemos pasado de racionalismo dejando de lado la ética la parte afectiva y la estética como algo secundario dándole una importancia a la razón muy superior a la ética la estética y la parte afectiva y Edgar Morin dice tenemos que cambiar este paradigma científico tenemos que ir a un paradigma científico donde la razón está en el mismo nivel de importancia que la ética que la estética y que los afectos entonces indudablemente aunque nos quieren vender eso de que la ciencia es objetiva ya va siendo hora de asumir que la objetividad está muerta que no hay objetividad que valga que la ciencia mecanicista funciona con pequeño número de variables en cuanto llega a un sistema complejo ya no sabe de qué va la cosa que necesitamos otra manera de abordar la realidad y Edgar Morin además lo dice también dice no es que el problema dice es que aunque hemos cambiado de paradigma aunque nos hemos dado cuenta de que el paradigma newtoniano cartesiano el paradigma mecanicista materialista excesivamente racionalista no es el paradigma que tiene futuro porque no da más de sí y porque nos está llevando al desastre dice Edgar Morin el problema es que los científicos todavía se aferran a ese paradigma muchos científicos se aferran todavía a ese paradigma precisamente porque es el que encaja con su visión del mundo entonces el problema no es tanto de que no sirve ya eso de que la ciencia dice no tenemos una ciencia pero podría haber otra ciencia de hecho se habla que si Leonardo da Vinci se hubiera prestado más atención a la ciencia que planteaba Leonardo da Vinci era una ciencia organicista no mecanicista en este momento tendríamos una ciencia radicalmente diferente y seguiría siendo tan ciencia como cualquier otra y no nos habría traído a la destrucción del planeta entonces hay muchos tipos de ciencia en función de la filosofía lo que pasa es que no quieren hablar de filosofía pero según sea la filosofía así será la ciencia no hay una única ciencia las ciencias dependerán de cuál sea la filosofía y la visión del mundo que haya detrás estamos hablando de ontología y epistemología hay que mirar a eso sí eso me llevaría desgraciadamente una última pregunta por el factor tiempo y quisiera ojalá si es de su parecer después de esta pregunta que nos comparta una historia que en este momento resuene en usted pero la pregunta que quería hacerle en torno a esto bueno entonces nosotros que somos de una universidad que estamos en la educación ¿cómo debe entonces también esto que hemos reflexionado impactar la educación en las diferentes carreras y en este caso nosotros en humanidades pero hay que hacer cambios también en la educación ¿cómo ve usted la educación necesaria en estos momentos? Yo en la investigación en el doctorado yo ya planteaba precisamente basándome en todo lo que es educación en la visión del mundo en darnos cuenta de que de que ya no nos sirve la educación para la sostenibilidad ya no nos sirve la educación en valores ya no nos sirve ¿por qué? porque nos las targiversan empezó en el mundo educativo desarrollamos la educación ambiental para intentar proteger el planeta pero de pronto llegaron los mercados y nos introdujeron la educación para el desarrollo sostenible entonces ¿qué ocurría ahí? fíjate puede parecer ser una idiotez pero no lo es es una visión del mundo radicalmente diferente la educación ambiental ponía en el mismo nivel al ser humano con el resto de especies la educación para el desarrollo sostenible al meter desarrollo está hablando ya de desarrollo humano y está poniendo al ser humano por delante del resto de especies con lo cual no resolvemos nada con lo cual seguimos teniendo el mismo problema desde que se puso en marcha la educación para el desarrollo sostenible no hemos resuelto nada no nos ha servido de nada ¿por qué? porque es lo que Gregory Bateson llamaba nivel de aprendizaje uno dice vamos a cambiar un poco las cosas para que no cambie nada eso era la educación para el desarrollo sostenible vamos a cambiar un poco las cosas para que no cambie nada si queremos hacer una educación que de verdad funcione y que cambie este mundo y que evite el desastre necesitamos una educación que se fije en cuál es la visión del mundo que transmite por eso mi investigación iba dirigida a educación en la visión del mundo y no quiero ni siquiera que se le ponga ese apellido a la educación simplemente fijémonos en qué tipo de visión del mundo estamos transmitiendo porque si estamos transmitiendo una visión del mundo materialista individualista mecanicista modernista seguiremos perpetuando el problema y acabaremos extinguiéndonos entonces la educación hay que orientarla en función de qué visión del mundo transmite si es ecocéntrica si es organicista en vez de mecanicista si esa educación piensa en sistemas si es una educación que utiliza la imaginación que va más allá de la razón si va a lo transpersonal todo eso es importante y por eso en la investigación yo sugería que a lo mejor tendríamos que empezar a ver los modos educativos de las culturas orales porque si ellos han mantenido esas culturas han mantenido una visión del mundo sistémica que es la que nos puede permitir sobrevivir quizá tenemos algo que aprender de sus modos educativos quizá no seguro pero claro tenemos demasiado orgullo en Occidente y en nuestra cultura occidental no sé si llegaremos a hacerlo muchas gracias por compartir con nosotros este rato quisiera seguir hablando bastante aprovechando esa experiencia y ese conocimiento pero a mí me encantaría si es de su parecer que nos que nos regalara una historia que pudiéramos cerrar este rato en este momento mira me viene estoy a ver como lo pico mi primer libro fue un bestseller internacional es el jardinero y luego escribí una segunda parte donde el jardinero no estaba porque se había ido en el primer libro al final y bueno yo decía que habría un tercer libro han pasado 20 22 años y el tercer libro no salía y ahora lo estoy escribiendo entonces me viene una historia precisamente al hilo de lo que estábamos hablando una historia que escribí precisamente ayer una de las historias del jardinero y que viene a decir algo así el jardinero estaba cuidando de bueno plantando unos brezos para hacer un poco de bordes en el camino en una de las veredas del jardín y estaba allí sentado en el suelo plantando cuando de pronto llega corriendo una niña llega corriendo y le dice señor jardinero ¿puedo hacerme una pregunta? y el jardinero dice sí, claro por supuesto ¿qué quiere saber? y la niña se gira y dice es que mi mamá que está allí debajo de aquel árbol me ha dicho que usted es el que más sabe de árboles y yo quería preguntarle una cosa dice bueno ¿y qué quieres preguntar? y la niña le dice ¿por qué? si todos los seres se mueven ¿por qué los árboles no se mueven? le pregunta a la niña y el jardinero le dice ¿estás segura de que no se mueven? la niña dice no, no se mueven le dice el jardinero ¿y no has pensado que a lo mejor eso de que el viento mueve los árboles a lo mejor no es el viento que mueve los árboles sino que son los árboles al moverse los que mueven el viento? entonces la niña se queda ahí de pronto dudando y diciendo y de pronto ve que el árbol que está allí detrás que es un acebo se mueve y ve que al mismo tiempo hay una brisa y se queda dudando la niña diciendo a ver si va a ser al revés ¿no? y el jardinero le dice al fin y al cabo nunca hemos sabido qué fue primero si el huevo o la gallina entonces ¿qué es primero? ¿es el viento? ¿o son los árboles los que llaman al viento para moverse? entonces al final el jardinero le dice mira probablemente tengan razón los mayores cuando dicen que es el viento el que mueve los árboles pero no te dejes no aceptes las verdades de los mayores así como así duda mantén la imaginación abierta porque es la imaginación la que te permite decir a lo mejor es al revés y te lo puedes imaginar del revés ¿no? y le dice el jardinero al final no dejes que una verdad de los mayores te robe una bonita historia claro entonces bueno sería una bonita historia si fuera que los árboles son los que llaman al viento o son los árboles los que mueven el viento quién sabe a lo mejor alguna científica de pronto nos dice que los árboles generan unas sustancias en la atmósfera que son las que se generan los vientos a lo mejor resulta que son los árboles los que generan los vientos muchísimas gracias porque sí la verdad es que a veces la gente piensa que los cuentos son para dormir niños y que va cada vez más sabemos que es para despertar nuestro niño interior pero para despertar adultos también hemos compartido un gran rato con con es una es un privilegio haber podido reflexionar este y además escuchar historias que ahí están para que las podamos este contar urge contar no en el face en el facebook sino en el face to face el cara a cara que es lo que esta mañana o esta noche o esta tarde cuando el video incluso se pueda decir podamos contar estas historias de verdad Grían muchísimas gracias gracias a vosotros Rodolfo Silvia Gabriela muchas gracias por invitarme y bueno y que cuando queráis hacemos otra que no hay ningún problema gracias